Y ahora nos comunicamos con Félix Maradiaga del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco para conocer cuál es la posición de la UNAP y de la coalición nacional ante esta escalada de amenazas de Daniel Ortega. Félix, ¿cuál es la reacción de la Unidad Nacional y de la coalición nacional ante las amenazas que lanzó ayer el presidente Ortega criminalizando a la mayoría, a la población azul y blanco? ¿A qué atribuyen este ataque, estas amenazas tan virulentas? De Daniel Ortega esperamos cualquier cosa, pero la primera reacción es de indignación, es de molestia, es de enojo, de que se esté utilizando el dolor, el sufrimiento de las familias que han experimentado con enorme pesadumbre la violencia sexual y que el régimen de Ortega que ha sido cómplice, que el régimen de Ortega que por años ha callado frente al reclamo de la sociedad civil, las defensoras y defensores de derechos humanos de atender de fondo este grave problema, sale con una medida que además de populista, tiene clarísimas intenciones de utilizarla como otro mecanismo más de controlar la población. Es lamentable que se utilice el sufrimiento de esas familias que han perdido a esas niñas, a las niñas abusadas, a las mujeres abusadas, otra vez con una expresión clarísima de un régimen que no tiene ningún interés por el bien común. ¿Por qué lanza Ortega estas amenazas en este momento? ¿Ha recuperado acaso el apoyo político que perdió en los últimos seis meses durante la pandemia, incluso de sus propios partidarios? Vamos, Ortega hoy está más fuerte que antes. Todo lo contrario, Carlos Fernando. Sin querer entrar en detalles de la teoría, pero todas las personas que hemos estudiado, los regímenes autoritarios, sabemos de que estos se sostienen esencialmente o con el garrote o con la zanahoria. Es decir, a lo largo de la historia y del mundo, las dictaduras necesitan algún tipo de incentivo a grupos de poder, a asociados, a cómplices y a sus bases a través del clientelismo. Pero cuando esos mecanismos no funcionan, tienen que aumentar y recurrir mucho más a los mecanismos del miedo. Clarísimamente, la dictadura, al perder el poco respaldo popular que en algún momento tenía, los recursos económicos que le permitían un enorme clientelismo populista y, además de eso, el dinero venezolano que le permitía compartir parte de esos recursos con algunos grupos de poder, al no contar con esos elementos, está recurriendo a mecanismos represivos mucho más agudos. Sin embargo, se equivocan. Lejos de generar en la oposición nicaragüense más división o temor, lo que están haciendo es galvanizando un sentimiento ciudadano de mayor indignación y de convencimiento absoluto de que esta dictadura tiene sus días contados. ¿Qué capacidad de respuesta tiene la Unidad Nacional Azul y Blanco, la coalición nacional de la que ustedes forman parte y en la que todavía está trenzada en una serie de debates de que si participan o no el movimiento juvenil? La misma alianza cívica. El fin de semana vimos un discurso del doctor Ernesto Medina abogando por la participación de la alianza en la coalición nacional, con lo cual está dejando implícito que hay sectores de la alianza que están abogando por salirse de la coalición. Este es un llamado, creo yo, importante de atención a las distintas y plurales voces de la oposición de que solo nadie puede, Carlos Fernando. Yo quiero responder con mucha transparencia a tu pregunta cuando consulta sobre la capacidad de respuesta. Aquí ningún grupo opositor por sí solo podrá enfrentar exitosamente la dictadura. Sin embargo, si nos unimos, como lo estamos procurando incansablemente en este momento, si seguimos trabajando en la ruta de una oposición que, aunque plural, tenga una misión única y una unidad de propósito, la dictadura no tiene absolutamente ninguna oportunidad frente a una ciudadanía unificada. Yo quiero hacer mía las palabras del doctor Ernesto Medina. Creo que habló desde el corazón, habló con enorme transparencia y viniendo desde un destacado miembro de la alianza cívica, yo creo que sus palabras indican que la coalición nacional, con todos sus defectos, Carlos Fernando, yo he sido uno de los que en tu programa los he señalado abiertamente, hemos golpeado la mesa, hemos indicado que hay cosas que la coalición puede hacer mejor, pero en palabras del doctor Ernesto Medina, es la mejor alternativa que tenemos dentro de la situación actual en Nicaragua. Cuando hablan de unidad, ¿cómo se materializa esa unidad? ¿Estás hablando de la unidad de todos? Porque hay otros grupos y partidos incluso que están fuera de la coalición o de una unidad en la acción. Es decir, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las prioridades para que se unan los azul y blanco y otros sectores políticos contra la dictadura? Creo que la prioridad fundamental es mayor cercanía y solidaridad con el dolor del pueblo nicaragüense. Ese es el elemento fundamental. Para que realmente la coalición pueda responder al llamado y al reclamo de la ciudadanía, tiene que ser una coalición más cercana a los dolores inmediatos de un pueblo que no soporta no solo la represión, Carlos Fernando, sino también el abandono del Estado ante la situación de la epidemia del COVID-19, ante la situación de desempleo, la carencia de la vida, el aumento del costo de la canasta básica, la expulsión recurrente que hay a trabajadores y servidores públicos del sector de la salud, del sector educación. En lo particular, hemos estado conversando muchísimo, Carlos Fernando, para utilizar esto como un ejemplo, con trabajadores del sector público que están amedrentados, que se sienten secuestrados. Hemos conversado con conductores de ambulancias, con maestras, con trabajadores de la salud, con trabajadores del Estado que incluso ellos, y lo uso como un ejemplo, también se cansaron de un Estado que le ha dado la espalda completamente a la ciudadanía en su ansia, digamos, de libertad, bienestar y justicia. Eso es lo elemental. El segundo elemento fundamental, Carlos Fernando, es una voz unificada en la presión internacional. Tenemos que tener planteamientos sumamente claros de cara a la comunidad internacional. Es fundamental la Asamblea General de la OEA de octubre. Y un tercer pilar de esa unidad en la acción es también la definición democrática de liderazgo. Es una cosa que no puede seguir pasando. Son 20 o 30 voces disímiles. Tenemos que regresarle a la ciudadanía, la soberanía y el poder de decidir sobre los liderazgos que van a guiar a la oposición nicaragüense en la próxima fase. Creo que son, como mínimo, tres expresiones fundamentales de lo que debería ser la unidad. Y estamos trabajando en ello. ¿Qué significan para ustedes, para los líderes de la oposición, la amenaza, por ejemplo, de cadenas perpetuas? A Medardo Mairena le pusieron como cinco cadenas perpetuas y ahí está liderando el movimiento campesino. Ortega ahora habla de trasladarle a los liderazgos cívicos, azul y blanco, los crímenes de odio que han cometido los propios partidarios del régimen. Bueno, a Miguel Mora y a Lucía Pineda los tuvieron seis meses en la cárcel acusados de instigación al odio. ¿Cuál es el objetivo de relazar esta clase de amenazas de parte de Ortega? Como reitero, Carlos Fernando, el objetivo es amedrentar y no lo están logrando. Hay una resistencia ciudadana desde los territorios. Estamos viendo un rostro de la oposición del cual pocas veces se habla. El rostro de la resistencia ciudadana permanente. Pero además de eso, quiero reiterar, Carlos Fernando, la indignación y el enojo que nos da de que se esté utilizando. Y es una canallada de que el régimen utilice el dolor de las familias nicaragüenses, argumentando la necesidad de penas más fuertes contra los criminales, cuando no ha habido ninguna voluntad de establecer un sistema de justicia independiente, cuando las fiscalías no investigan los delitos y las denuncias, cuando se desmontaron las comisarías de la mujer, cuando se han expulsado del país a organizaciones defensoras de derechos humanos que tenían como uno de sus elementos fundamentales la lucha contra la violencia sexual. No nosotros en el IEP, por ejemplo, Carlos Fernando, alertamos en el año 2012 que según las encuestas que conducíamos en aquel momento, una de cada 12 mujeres nicaragüenses han experimentado, han sufrido algún tipo de violencia sexual en el país. Además de eso, en promedio cada año hay 1.700 niñas menores de 14 años que han resultado con embarazos como resultado de la violencia sexual. Y el régimen lo que hizo fue cerrar a las organizaciones que estábamos denunciando ese tema, cerrar las comisarías de la mujer, politizar más a la policía. Y quiero mencionar algo de lo cual poco se habla, Carlos Fernando, pero hay que repetirlo y hay que decirlo. Hay un mensaje perverso cuando quien preside el Estado nicaragüense de esta manera, de manera ilegítima, es una persona que fue acusada de pedofilia y acusado de violencia sexual. Ese es un tema al que no debemos dejar de hablar. Al ordenarle a la Corte Suprema de Justicia cambiar el código penal y hacer una reforma constitucional, Ortega está acabando con cualquier remedio de apariencia de la Corte Suprema de Justicia con capacidad propia o autonomía para actuar. Pero de una u otra forma está asumiendo la agenda de justicia que la sociedad civil, que las víctimas han venido promoviendo después de la matanza de abril e incluso desde antes. Es decir, ahora el régimen le quiere atribuir a la oposición y a las víctimas los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de odio. Este tema de la justicia sin impunidad está afianzado en la agenda de la oposición o está subordinado al asunto electoral de las casillas electorales o de la transición, digamos, sin que se produzcan heridas profundas. Como alguna gente dice, es que la justicia tiene que quedar para después porque si no se van a producir confrontaciones políticas con un régimen dictatorial que va a pretender seguir gobernando desde abajo. Absolutamente no, Carlos Fernando. En el caso de la unidad nacional, nosotros tenemos un compromiso firmado con diversas organizaciones de víctimas directas. Tenemos un compromiso que nos obliga como unidad nacional a colocar en el centro de nuestra acción los derechos humanos, la no impunidad, es decir, la lucha contra la impunidad, la no repetición e incluso la reparación a las víctimas. Hemos hablado de la importancia de una comisión de la verdad que revise de manera contundente todos los crímenes de lesa humanidad desde 1979 hasta la actualidad, una fiscalía independiente, un tribunal ad hoc que trate estos delitos, estos crímenes. No está subordinado a la agenda electoral. Además, la unidad nacional ha insistido de que solo pueden haber elecciones si logramos la libertad de los presos políticos y la reforma electoral. No podemos ir a elecciones sin lograr esos cambios fundamentales primero. Por eso reiteramos, Carlos Fernando, que es una canallada que la dictadura esté utilizando el dolor de las familias nicaragüenses para apropiarse de una agenda de las cuales ellos, de hecho, son cómplices y son más bien copartícipes de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Yo no creo en la cadena perpetua por distintas razones de criminología comparadas que no vienen al caso, pero quiero decirte, Carlos, figurativamente, que si hubiese cadena principal, un candidato para la cadena perpetua sería Daniel Ortega. Ortega también está esbozando su propio proyecto de reforma constitucional. Quiere cambiar ese tema que estás mencionando, la pena de cadena perpetua. Otros dicen que quiere introducir dentro de esa reforma parcial elementos de ajustes o reformas electorales. La oposición tiene una propuesta de reforma constitucional o de cambio constitucional. Me refiero a la Unidad Nacional Azul y Blanco y a la coalición nacional. En el caso de la Unidad Nacional sí lo tenemos, Carlos Fernando. Nosotros hemos considerado que los cambios profundos no se limitan únicamente al aspecto electoral. Sin embargo, a la par de la propuesta de la Unidad Nacional, que incluye reformas electorales y reformas constitucionales, nosotros creemos que hay otros elementos que no están subordinados necesariamente al cambio de normas y de leyes, sino a condiciones habilitantes para que los nicaragüenses podamos ir a elecciones, en el caso concreto del tema electoral. Pero en el caso de reformas electorales más profundas, nosotros consideramos que uno de los temas de fondo es precisamente el sistema de justicia. Por eso, en mi intervención anterior, hace un minuto, yo te mencionaba los tribunales ad hoc y te mencionaba la fiscalía independiente. En el caso, si me permitís usarlo como ejemplo del IEP, nosotros propusimos a través de una publicación que se hizo en el año 2018, que se llama Guía para la búsqueda de la verdad, la creación de fiscalías independientes, precisamente porque ya desde el 2018, cuando se dieron los primeros crímenes después de abril, obviamente el régimen venía haciéndolo desde mucho antes, ya nosotros sosteníamos, y es una agenda que la Unidad Nacional también la sostiene, que el sistema de justicia de Nicaragua no tiene la independencia, no tiene la autonomía, no tiene la imparcialidad para poder atender toda la complejidad de los crímenes y delitos que se cometen en Nicaragua. Y por esa razón, una de las reformas fundamentales que hay que hacer es en el tema de justicia. En ese impasse, porque obviamente una transición democrática será muy difícil que en un plazo corto de tiempo se logren todos esos cambios, en ese impasse será fundamental una fiscalía especial. Para nosotros es un elemento que incluso debe ser parte de lo que hemos llamado el plan de emergencia o el plan de los 100 días. En tanto inicie la transición democrática, debe haber una fiscalía independiente. Ojalá que además un tribunal ad hoc que intervenga tan pronto sea posible. ¿Consideran ustedes que las víctimas de la represión, los familiares de las víctimas de la represión, tienen bajo las condiciones de esta dictadura que se resiste a dejar del poder esperanza para conseguir justicia después de un cambio político en la jurisdicción de la justicia en Nicaragua o fuera de Nicaragua? ¿Tienen esperanza? Yo creo, Carlos Fernando, que es obligatorio de que se haga un proceso de búsqueda de la verdad, de justicia en el marco de las experiencias que hay de justicia transicional que necesariamente implican los tribunales nacionales. Pero a la par de los tribunales nacionales, mi opinión, que es compartida ampliamente por el resto de colegas de la unidad nacional, es que también se debe perseguir estos crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho internacional, particularmente suscribiendo a Nicaragua el Estatuto de Roma e incorporando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Nosotros sostenemos que la severidad de los crímenes de lesa humanidad es tan extrema que no se debe limitar únicamente al sistema de justicia en Nicaragua, porque además de que, y esto hay que decirlo con transparencia, el sistema de justicia dentro de Nicaragua no tiene la imparcialidad para hacerlo, se han cometido crímenes de lesa humanidad que son de carácter universal, es decir, de que pueden ser juzgados en distintos tribunales internacionales. Pero creo que irían de la mano lograr toda esa aspiración, que es fundamental, en la unidad sostenemos que no hay futuro sin memoria, no podrá ser posible mientras Ortega esté en el poder. Mientras Daniel Ortega esté en el poder, él va a tratar de bloquear todo mecanismo de justicia al ser uno de los principales perpetradores de esos crímenes. Por eso es fundamental la unidad plena para salir de la dictadura y colocar como elemento fundamental ese derecho a la verdad que reclaman con tanta insistencia las víctimas. Para volver al discurso y las amenazas de Ortega, ¿qué se espera en los próximos días? El discurso fue muy agresivo, fue muy virulento. Mucha gente dice, junto con el asedio y la persecución que se produjo en las fiestas patrias, ¿podría desatarse una nueva ola represiva? ¿Tiene la oposición capacidad de responder? ¿O esto puede provocar una parálisis, digamos, de la resistencia cívica? Yo creo que parálisis no, Carlos. Lo que he encontrado en la ciudadanía es una indignación cada vez mayor, una convicción de lucha enorme, pero tenemos que ser muy claros en esto. Los mecanismos de lucha en esta nueva etapa de la represión no pueden seguir exponiendo innecesariamente a las personas. En el caso de la Unidad Nacional, hemos procedido desde hace varios meses a una metodología de resistencia ciudadana que yo definiría prácticamente clandestina. en el sentido que seguimos trabajando con grupos más pequeños en cada municipio del país. Este fin de semana, precisamente, completamos la presencia en la totalidad de los municipios del país. Nos hacían falta seis municipios y ya los completamos. La Unidad Nacional está presente en el 100% de los municipios de Nicaragua, pero no lo podemos hacer de manera pública, de manera abierta. La persecución contra los promotores locales de la oposición en Nicaragua es muy severa y eso implica o requiere nuevas metodologías de lucha que protejan a las personas. Pero parálisis, Carlos Fernando, nunca. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!